Hablando de Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16 mil millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16 mil millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el will it to pay, la voluntad de pagar. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos, recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que, claramente, su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa todos los meses? Sí, vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la uva, parece que esas materias no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no tiene muy claro cómo financiaron las finanzas y menos los mercados.